Así es, las chicas despierten antes de que Mayo la eslama, algo más allá de las piernas vuelve. Opening, la primera ronda de Toho, Wake Up Girls deberá enfrentar un grupo algo distinto. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿El tipo? ¡Verga! Ok, ya perdimos. Tranquilas, tenemos un asaltante de nuestro lado. ¿Qué? A mí no me metan, yo le rezo a la Santa Muerte. Esas sin armas ya dan miedo. Mayo, es tu turno, tendrás que satisfacerla sexualmente para que nos dejen ganar. ¿Qué? No, no quiero. No me excitan. Oigan, no sé, y si en vez de hacer trampa ensayáramos un poco. ¿Qué? No digas mamadas, Airi Señor, ¿chile nada más viniste a decir estupideces? Sorprendentemente esta vez Minami no es la que come Todas preguntan cuál es la esencia de Wake Up Girls Mayu, ve nuestro baile antes de que le llegue la profe Ahí nos corriges ¡Ay! No te masturbes mientras nos ves como la última vez No prometo nada Nanami se enfoca en Airi, por fin están trabajando como un grupo Bien Airi, ¿estás lista? ¿Estás segura Mayu? Sí, hoy seguiremos con las enseñanzas del grupo Ok, no me parece buena idea Oh, tú sígueme, confianza, como lo haría Kaya Ok, yo recibo a Leo Verga hijas de su puta madre Celulares, carteras y sostenes Kaya, no digo sostenes ¡Cállate! Quiero ver cuál compañera trae cerdos más grandes ¡Cállate! ¡Tokyo! ¡Oy! ¡Tokono o nago dasu! Por fin son un grupo Los demonios de Oga llegan a confrontarlas Yoshino, ¿recuerdas lo de que no me excitaban? ¿Qué? ¿Ahora? ¿De qué están hablando? No quieres saber ¡Eso fue agresión! Ok, ya estoy asustada Mayu, saca tu mano de... ¿Qué? ¿Por qué? Es para calmarte Por fin Mayu habla con su madre No me molesté porque dejaras el One Club ¿Ah, no? Me molestó porque eres una maldita adicta al sexo Que nos ha dejado más deudas que dinero a favor Hayasaka les da hasta nuevos uniformes Y aparte les dio una nueva canción Algo difícil El día llegó La competencia llegó Ok, Juan está equivocado Oh, ven aquí Yoshino No seas cobarde A ver, hijas de su puta madre Celulares y cartera ¡Calla! ¿Ven? Luego, luego Calla la asaltó, güey O sea, le sabe a los putazos Les digo que esa morra es de barrio, güey Se ven las raíces negras desde aquí Y los 38 polvos de luminosos Que se ponen los ojos, güey La competencia entra Es turno de Wake Up Girls Con una nueva canción Y muy de fondo La madre de Mayu Mayu por fin ve a su madre Wake Up Girls logra ganar Y irá a las finales ¡Wake Up Girls! ¡Ya está! ¡Uso! Serán los representantes de la región Por fin Mayu firma su contrato ¿Por qué dice que no puedo tener sexo con nadie Que tenga piernas, brazos, ni bajas Ordenes de tu madre? ¡Ay, maldita sea! En todo se mete Bueno, a buscar amputadas ¡Matsuda llegando en el momento menos indicado! Así es El One Club participará con la misma canción Que Hayasaka le dio a Wake Up Girls Y aquí terminamos con la primera Televisión de las redes sociales Me largo ahora mismo